Polinesios Amigos del Tercer Llamado, escuchen el yesto, ¿viste? Que el corazón se conoce a ti, como mentirles en claro luz, lo que queramos se me nota, en nuestros ojos, en esta boca, cuando te miras y me besas, con la lujura en la cabeza. Lo que te amo se me nota, cuando tu cuerpo me provoca, te miras en mi cara, que soy el dueño de tu vida. La boca, la boca. La boca, la boca. Por un encargo de mi amor Si no quisieras dejar de mi amor De tus encantos que dan el valor Acordurados en dueños de mi amor Lo que te amo se me nota Estos ojos en esta boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas en mi cara Que soy un dueño de tu mirada No quiero mejor Yo soy un dueño de tu mirada No quiero mejor